Te estoy dando una orden, ¡largo! Una orden Tú me das orden Amigo La única cosa en este mundo que me da orden Son los huevos Lo único que me da una orden son el cerebro y los huevos El primero para moverme, el segundo para hacer lo que debo Aquí no ocupamos la suerte, no sirve para nada en el juego Un maker monia hasta la muerte, todo lo controla el dinero Yo soy de las personas que nunca se callan De los que tienen el intelecto y el plan perfecto si el barco le falla Al chile me caga las bolas, no intento patoso de rapper detalla Puto dime cuánto vale lo completo en la murraya No va a decirme qué hacer, qué escribir, ni cómo rapear Aquí el que se manda soy yo, soy mi propia ley de la gravedad Perra te pido disculpas si te ofendió esta sinceridad Te lo tenía que decir, con el padrino no venga a mamar Desde el cuarto con más pecados, les vengo soltando el desecho Ya he logrado varias metas pero aún sigo insatisfecho Siempre suelto el puño y letra pa' que suene bien derecho Pa' soltarlo calientito como al venirme en su pecho Me maman lo loco y lo ilícito, me cagas y soy problemático Yo siempre ando en estado etílico, voy con mi perfume canábico Mi rapé el concepto de empírico, letras que escribí este lunático Aquí ya no tiene lugar mijo, regresé de vuelta a lo básico Mis tenis naikis, mi ropa floja Si eres criticado mi estilo y rapear como yo se antoja Si están las panty y las nenas mojan Por eso prendo más el ruido cuando se huele a distroja Mis tenis naikis, mi ropa floja Si eres criticado mi estilo y rapear como yo se antoja Si están las panty y las nenas mojan Por eso prendo más el ruido cuando se huele a distroja Desde el cuarto con más pecados perro Sector insano puto Cuando expandes es la clica mi mi Mira si es rap Es el tío que huila y toda esa mierda que flota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!